¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl Estamos en un vivo Si lo bautizamos, podríamos ponerle a este vivo, terrible vivo Estamos con la candidata convencional constituyente Consuelo Veloso, candidata de Revolución Democrática ¿Quién nos acompaña esta noche? Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida a Cauquenesnet.cl en este nuevo espacio, hoy absolutamente en vivo, para que saludes, Consuelo Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hola Patricio, ¿cómo estás tú? Bien, pues en un fin de semana de cuarentena Consuelo, donde tú no saliste a hacer campaña este fin de semana, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso para que la gente sepa que hoy día te guardaste igual que todos los cauqueninos Sí, no ayer y hoy día me guardé hablamos ahí y tomamos la decisión de no salir a hacer campaña hay que ser responsables creo que es insostenible la situación en la que estamos y como candidato y candidatas tenemos que dar el ejemplo no puede estar toda la gente bueno, pasando un montón de penurias además sin poder trabajar muchos de los que tienen ingresos por trabajos que no son formales y nosotros haciendo campaña no corresponde tenemos ya 23 personas conectadas 24 a 25 así que quienes quieran también hacer alguna consulta a Consuelo aprovechen ahí la caja de comentarios de esta de este live para que le hagan también preguntas sobre su propuesta sobre la campaña recordemos que Consuelo es cauquenina estudia derecho está ahí a punto ya pero además ahora está muy metida en todo lo que es esta campaña convencional constituyente Consuelo cuéntanos cómo ha sido ya este proceso de hacer campaña los puerta a puerta cómo te ha recibido la gente ya en terreno ha sido hermoso en realidad me he llorado muchas 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 de los puerta a puerta porque pasa que cuando uno hace campaña puerta tras puerta hay personas detrás de esa puerta evidentemente que te van abriendo historias también historias de vida te van abriendo problemas te van abriendo desconfianza súper legítima o sea estamos en en un momento en el que es difícil creerle a políticos después de 30 años de tantas mentiras es como un poco el cuento del lobo pero ha sido lindo porque después de una conversación después de mirarse a los ojos que me doy el tiempo con cada persona con la que hablo como que mi gran meta siempre es que cada persona con la que yo hable quede clarita después de cómo es el proceso constituyente vote o no vote por mí y siempre lo digo el voto es secreto al final hay gente que me puede decir sí, sí yo te apaño y después no no apañarme no votar por mí está bien pero que votemos informados esa ha sido como mi principal misión y ha tenido súper buenas recepciones las personas me dicen antes de que llegara usted me habían pasado dejando papel le había pasado tal cantidad todo diciendo vote por mí pero no había explicado nada entonces como ya que rico cumplí mi misión oye Consuelo ¿qué te dice la gente cuando te ve ahí en la casa cuando tú llegas cuando tú le explicas que eres candidata convencional constituyente ¿sabe puntualmente a qué te estás postulando o tienes que partir desde cero con toda la información? no la verdad es que muy poca gente sabe de hecho muy poca gente me he dado cuenta que sabía lo de la elección de gobernador o que tienen claridad de que ahora se elige gobernador pero no conocen a muchos ahí dice una señora todos los políticos son iguales puras promesas sí pues desgraciadamente estamos acostumbrados a una clase política que es una clase política súper endogámica digo yo que en el fondo es gente que siempre están relacionados a élites políticas como que no se abre mucho los procesos para los ciudadanos de a pie los ciudadanos comunes y corrientes los que no venimos de esos mundos de familias de grandes élites entonces estamos acostumbrados a que funcione un poco la cosa así pero hay que recuperarlo hay dos misiones importantes ahora para recuperar eso yo siempre lo digo una que se puede abrir el proceso para que entren hijos e hijas de familias trabajadoras a tomar las decisiones porque quién más que nosotros sabemos lo que vivimos en un país como este primero y porque está claro que hay una desconexión enorme que no han tomado las decisiones por nosotros hasta hoy día hay gente que no tiene idea de lo que es endeudarse para estudiar de lo que no tiene idea lo que es tener que esperar meses para poder atenderse en un sistema de salud que a veces es bastante precario es gente que no sabe entonces a la hora de tomar las decisiones lo hacen pensando en su vivencia que es completamente distinta a la de la mayoría primero y segundo que creo que es un rol también que tenemos en la convención constitucional ahora que hay que fortalecer la institucionalidad y si es que no estructurar una nueva ¿en qué sentido? en el sentido de que las nuevas instituciones las nuevas políticas públicas apunten a una tolerancia cero a la corrupción por ejemplo tolerancia cero a cohecho o sea autoridades que estén en algún punto involucradas en algún tipo de problema que no puedan seguir porque esa es la única forma en la que podemos realmente recuperar las confianzas no podemos depender de la buena voluntad de la autoridad de turno para ver si va a ser o no va a ser bien la pena entonces ¿y la gente te expresa ese tipo de cosas ese tipo de desconfianza entre los políticos en nuestra región por ejemplo que de repente uno siente que las personas son como que aceptan tanto todas las cosas que le pasan que prefieren no alegar que prefieren no decir nada pero a ti te expresan de repente ese malestar sí completamente o sea es un hecho que las personas ya no confían o sea ya estamos claros muchas promesas como decía una señora tienen una legítima desconfianza después de 30 años de mentiras es como bien difícil que a uno le crean tan fácil y te dicen ya ahora dice eso ahora después cuando sea electa no va a aparecer nunca más no la vamos a ver más ahí yo le trato como de explicar un poco las propuestas que nosotros llevamos que son completamente nuevas o sea que son cosas que realmente no se han hecho a mí me interesa que podamos digo siempre desbordar la democracia o sea que podamos tener mecanismos de participación que no se reduzcan solamente al voto cada cuatro años porque da una sensación que uno le da como un cheque en blanco a la autoridad que después sale electa y no está nunca más entonces necesitamos tener como mecanismos que incidan iniciativa popular de ley por ejemplo que se le dé más poder a los territorios a la hora de tomar decisiones si le van a instalar una empresa al lado que lo que diga los territorios sea vinculante que realmente se recojan las impresiones de absolutamente todas las personas y no solo de los más mamás mi mamá está ahí atrás saludos a la tía saludos oye oye Consuelo y a propósito de lo que estás hablando tú que has recorrido también ya varias zonas rurales uno puede apreciar a través de tu Instagram cuando estás haciendo campaña ¿te expresan esa sensación de abandono por una parte por ejemplo con la situación que ocurre con el agua con los dejados a la mano de Dios que se sienten también por ejemplo los sectores rurales de la comuna de Cauquene sí o sea pasa con todo el mundo en realidad en todos lados ya he recorrido nueve de once comunas del Maule Sur y lo que más hemos visto es que precisamente la gente siente una especie de abandono y un abandono de oportunidades sobre todo más que de como de ayudas concretas un abandono también como como a la hora de más que que abandono incluso como una sensación de no sentirse escuchados como que lo que dicen al final da un poco lo mismo como que depende mucho reitero de la voluntad de las autoridades de turno más que realmente de reglas que tengan que seguir obligadamente para tomar la opinión de los territorios para hacer algún tipo de actividad si es que realmente no sé pues van a invertir dinero en X y la gente en realidad cree y siente que en su necesidad tienen que invertir dinero en otra cosa y pasa con todas las autoridades desde las más locales hasta el presidente de la república hoy día tenemos un sistema que está sumamente concentrado la torta del poder está en manos de unos muy poquitos entonces la gente siente como que no lo escuchan que al final lo que digan ya para qué si yo tengo que seguir trabajando igual eso es un poco lo que se siente aquí tenemos un servicio de utilidad pública dice Emma Durán necesito que pongan un poste de cemento y un foco al final de calle Padre Hurtado ya está oscuro dice y después es potrero además se pone gente a beber alcohol eso es con extrema urgencia así que ahí pasamos aviso de utilidad pública para las autoridades que les corresponde también esa situación estamos en vivo y en directo con este nuevo espacio que lo hemos titulado Terrible Vivo con la candidata convencional constituyente Consuelo Veloso de RD te vamos a preguntar algo algo súper contingente Consuelo porque se dice que tal vez mañana haya novedades en cuanto a la fecha de las elecciones que probablemente se aplacen producto de la lamentable situación que está viviendo el país producto del coronavirus estamos ya en 8000 casos diarios a nivel nacional en Cauquenes ayer y hoy tuvimos 28 casos solo en la comuna de Cauquenes lo que habla de que la situación se está agravando sin duda y necesitamos verdad dar tranquilidad a las personas y es por eso que ya varios sectores políticos han esbozado una opinión pero desde mañana se tendrían que empezar a tomar decisiones ¿cuál es tu postura al respecto? ¿hay que hacer las elecciones sí o sí el 10 y 11 o se deben cambiar? Bueno yo creo que más que los partidos han sido como personas públicas que representan partidos que han salido a dar como su opinión porque por ejemplo desde los partidos del oficialismo del gobierno de las informaciones que tenemos hasta ahora estamos en una reunión y están como en contra de aplazar las elecciones y yo estaba hablando con aquí en una red de candidatos con el Frente Amplio sobre esto cómo lo íbamos a abordar nosotros y nuestra postura y es mi postura sin duda es que hay que aplazar las elecciones ahora esto esto hay que hacerlo porque la situación sanitaria lo demanda las vidas es lo más importante no podemos arriesgar la salud de las personas en el punto crítico en el que nos encontramos que me parece que estamos en un momento mucho peor que cuando comenzó la pandemia entonces nuestra responsabilidad máxima tiene que ser nuestro compromiso con la salud de las personas y para eso hay que extender el periodo suspenderlo vamos a ver cuánto tiempo se suspende probablemente sea lo que pase aunque eso nos juega muy en contra de los que venimos de candidaturas de partidos y también independientes sin duda pero de partidos que no tenemos grandes financiamientos que manejamos realmente muy poco dinero para hacer campaña porque yo creo que tú te has dado cuenta si salió a las calles está tapizado en carteles de todo mundo bueno yo en general no estoy de acuerdo con eso creo que incluso teniendo dinero para hacerlo que no lo tengo pero no lo haría porque creo que al final es contraproducente a la gente le molesta harto cuando ve una plaza con 30 carteles para qué o sea como uno o dos es suficiente te interrumpo porque tenemos un breaking news Felipe Reyes nos dice que 15 y 16 van a ser las votaciones según lo que dijo el presidente Piñera recién en las noticias y tenemos otro amigo Francisco Jara Pinochet quien también dice que Francisca perdón Francisca que estoy medio piti estoy medio piti Francisca el presidente avisó que se aplazan las votaciones dice yo no sé por favor Consuelo usted tiene como 18 recién cumplido oiga pero yo no sé si basta solo con que lo anuncie el presidente o me imagino que tiene que pasar por el congreso también porque tendría que volverse a hacer ahí una reforma constitucional para dar paso no sé si constitucional pero tendría que pasar por el congreso tal vez ahí me estoy carrileando sí sí según entiendo la ley de Nantito es precisamente una reforma constitucional lo que tiene que hacerse entonces va a haber que votar pero ya estando cuadrados todos los actores porque el problema de nuestra constitución actual es que tenemos por muy altos pero si hay negociación previa de los partidos y voluntad que yo creo que apunta más o menos a eso se va a llegar sí o sí a que se aplacen finalmente es lo que demanda la situación ya lo dijo el colegio médico quién somos nosotros para decir que no para la gente que nos estaba mirando les recuerdo que si quieren hacerle preguntas a la candidata Consuelo Veloso pueden utilizar ahí la caja de comentarios de Facebook ella está dispuesta a responder absolutamente todo no así mira ahí llegó al tiro un 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 saludo ahí de apoyo para ti Consuelo oye pero pero es importante lo que estabas señalando es importante lo que estabas señalando también referente a claro si se extiende más tiempo o se aplaza mejor dicho las elecciones cómo siguen las campañas tal vez se van a notar un poco más las diferencias entre aquellas candidaturas o candidatos que tienen plata y los que no la tienen qué opinas al respecto bueno estamos con desfase para la gente bueno yo creo que ya se yo creo que ya se ha notado harto sí yo creo que que ya se ha notado harto porque efectivamente ya vemos como hace mucho tiempo y hay muchos carteles pegados de muchos candidatos en todos lados yo he ido a muchos lugares del Magno del Sur a nueve de once comunas andado por los lugares más escondidos que hay y en todos lados me he encontrado carteles de candidatos que uno no no conoce en el fondo no sabe pero tienen plata para sacar carteles entonces tienen carteles en todos lados y bueno uno puede ver el financiamiento por cierto en una página por ahí de la plata que han recibido los candidatos y hace diferencia lo hemos visto durante todo este periodo el tema de los anuncios de radio todo es muy caro muy caro y ahora sin duda se va a seguir viendo yo espero que se haya una suspensión de hecho como en el periodo de campaña en el sentido de que de que si va a haber cuarentena que sea una cuarentena o sea si se va a suspender que sea por medida sanitaria efectiva y que haya una cuarentena como real que también se aplique a nosotros los candidatos pues que hagamos un stop porque además eso nos va a ayudar incluso económicamente y va a ayudar a la situación sanitaria para los que no tenemos plata digo Felipe Reyes comenta también yo apoyo a Consuelo Concho Veloso Ávila es la mejor constituyente por Maule Sur dice Felipe Reyes las fanaticadas se está expresando Consuelo en este terrible vivo hoy aquí en caukenesnet.cl a través de nuestro Facebook bueno de hecho Consuelo un abrazo mira acá hay otro que vamos de inmediato por favor no se olvide de nuestro pueblo quiero decir que nos está avisado yo no dije nada esa es la gracia de este espacio a diferencia del otro que es más formal el otro se avisa hay un apoyo en el terrible vivo vamos a salir en cualquier momento en cualquier minuto en cualquier hora del día hoy tocó que pasadito las nueve estuvimos ahí con la candidata saliendo pero a propósito del amigo que de la amiga perdón ¿cómo estás? no estuve ahí el viernes ya y aquí ¿cuáles son las propuestas que la candidata Veloso por ejemplo le comenta a los habitantes de los sectores rurales cuando llega hasta su hasta su puerta a puerta? estamos con desfase lo reitero por si acaso ¿me escucho candidata o no? sí o sea yo estuve el viernes en Sousal sí estamos con desfase estamos con desfase lo siento no sé por qué bueno yo estuve el viernes en Sousal estuve estuve en Name igual ¿y qué tal la experiencia? escucho solo que hay desfase o sea escuché todo pero digo que el problema es que hay desfase ya no la experiencia es súper bien en realidad las personas agradecen harto que uno llegue hasta allá porque lo que han visto hasta ahora y me dijeron que ya habían habido constituyentes que había habido uno pero que pasó como dejando papeles como voten por mí la cuestión pero no explicando nada entonces me decían a mí me dijo me dijeron varias personas pero me dijo una específicamente una señora me dijo a mí me dijo este caballero que yo votara por él pero no me dijo nada más yo no entendí muy bien qué era esto de constituyente como y ahí yo evidentemente expliqué porque mi compromiso es muy cívico también o sea no tiene que ver solo con mi evidentemente yo al ser candidata quiero ser electe quiero ganar pero yo por ejemplo antes de este periodo he hecho he hecho muchos talleres de educación cívica porque creo que hay algo que falta cuando eliminaron el ramo de educación cívica en los colegios excluyendo a los colegios privados que tienen muchos ramos extra como más bacanes pero en la educación pública no hay un ramo como específico de educación cívica y de repente hay algunos apartados en los electivos de historia sobre todo para los humanistas pero en general no hay y eso ha jugado mucho en contra nosotros no sabemos bien ni siquiera qué exigir a nuestras autoridades o qué esperar de ellas porque no tenemos claro cuáles son sus competencias entonces mi compromiso que es muy cívico y muy republicano de cierta forma es que podamos saber cómo funcionan nuestras instituciones políticas y cómo funcionan las autoridades que vamos a elegir cuáles son los procesos y me he dedicado a explicar uno a uno cada uno de los detalles del proceso constituyente así que es como mi gran orgullo mi gran bandera cada persona con la que yo hable tiene que quedar clarita de qué es el proceso constituyente primero después si vota no vota por mí pucha ojalá pero es el primer compromiso Felipe Reyes dice ¿cuándo Pellugo y Curanipe, Consuelo? ¿cuándo va a andar por la zona? Hola Felipe yo partí en Pellugo y Curanipe o sea partí en Cauquene después al poco tiempo me fui a Pellugo y Curanipe pero voy a volver porque tengo una reunión ahí con un candidato concejal que vamos a ver algunas cositas y vamos a seguir haciendo campaña porque esas son las tierras de mi familia tengo muchos primos allá muchos familiares que se dedican a la pesca a la agricultura así que está la bandera puesta con la costa también Oiga, eso le iba a preguntar no sé si se lo pregunté la otra vez pero lo vamos a hacer de nuevo si usted tiene algún apoyo apoyo local si ha generado ciertas alianzas con candidaturas locales me refiero dentro de la provincia yo sé que a nivel regional si tiene por pactos que se yo por partidos si tiene alianzas digamos que son más más formales digamos pero en Cauquén Estanco Peyúve ¿ha generado algunas alianzas con candidatos? Bueno yo soy del Frente Amplio no tenemos por ejemplo muchos candidatos alcaldes así como oficialmente gracias Marco Antonio muchas gracias un abrazo no tenemos como muchas alianzas yo en parte es igual como que lo agradezco es difícil sí hacer campaña sin máquina electoral digo yo que es tener como estos ejércitos de gente que salen a hacerte campaña como planadora claro uno está como un poco ahí uno va humildemente con ese equipo de gente muy convencida en el proyecto sale al final eso llega súper bien la gente te recibe súper bien así que en cierta forma yo agradezco eso de no estar como casada con nadie salvo en San Javier estoy casadísima porque tengo ahí un candidato alcalde Germán Herrera alcalde o sea aconsejal primera mayoría y ahora va candidato alcalde que es sequísimo yo me encanta me encanta ponerme la camiseta con gente así de bacán tienen un trabajo espectacular en San Javier y los otros apoyos han salido surgiendo como a propósito de nada a ver ¿con quién hizo una alianza el otro día? hice una alianza digo así como yo contando como muy nada pero hice una alianza con un candidato que quedaba por retiro candidato independiente quedaba por retiro que es Ignacio Luna ya él me escuchó en varios videos como de entrevistas mías y le gustó y me conversó me habló me dijo que que sentían que necesitábamos una constituyente como yo que fuera joven que tuviera fuerza que tuviera convicción para hablar como que antes había escuchado varios pero no se había convencido porque era como muy así que feliz me dijo que se apañaba como a que trabajáramos juntos y vamos a trabajar juntos así es que esas son algunas alianzas que han surgido y en la costa por mi calle Alessandri lo voy a anotar y voy a ir señora o señorita por si acaso pero igual hemos recorrido la estación hemos estado estuvimos en los conquistadores sí estuvimos en los conquistadores la última vez me parece pero claro siempre se escapan lugares que no somos muchos pero pero somos buenos así que vamos a llegar allá a calle Alessandri a conversar que a mí me interesa más conversar que dejar los papelitos pero eso y ahora voy a juntarme con un concejal sí sin duda sin duda distanciamiento mascarilla alcohol gel yo siempre ando echando a la gente le echo nomás así como hola ¿quieres que me echar alcohol gel? ya me echar alcohol gel sí así que andamos todo el rato ahí con la prevención que es lo más importante gracias señora Marta ojalá ojalá que me conozcan harto porque estamos llegando con puro corazón no tenemos mucha plata para hacer campaña siempre lo digo pero estamos dejando pero el corazón en la calle y en las conversaciones que hacemos y cuénteme cuál era su alianza en Peyúwe porque que iba para allá y se muteó se muteó se muteó estamos esperando a la candidata Consuelo Veloso de RD ahora dígame su alianza de Peyúwe que ahora se nos va está un poco dispersa la candidata en estos momentos está un poco dispersa siempre me dicen que soy dispersa y es completamente cierto pero es que me estoy tratando de enchufar el computador ahora porque estaba en una reunión antes entonces consulta la batería bueno saludamos a las 31 personas que están conectadas en estos momentos gracias por acompañarnos estamos con la candidata Consuelo Veloso toda dispersa ahí tratando de rellenar mientras se se ubica nuevamente y todavía todavía no nos cuenta la alianza de Peyúwe no es una eventual alianza así que todavía queda ahí vamos a ver vamos a ver vamos en negociaciones ahí todavía sí pero mis alianzas son bien bonitas porque es gente que yo conozco que me da confianza como que no no me tengo tengo un compromiso tan grande con no defraudar como tan grande de que de que podamos recuperar la política ah ya perfecto en qué sentido no defraudar la política que podamos recuperarla porque el costo que tiene cuando nosotros nos decepcionamos y nos alejamos de la política es que siguen gobernando los mismos de siempre entonces en este caso como las grandes élites que han dirigido el país durante 30 años y que no han hecho mucho bien al final a la ciudadanía en general porque como digo ahí hay un problema súper grande de desconexión con la realidad de las mayorías que no es la realidad de esta gente que nos gobierna generalmente no sólo ahora como digo en 30 años entonces hay ahí una desconexión importante que ha hecho que la gente diga como pero ¿en qué mundo viven? ¿por qué hacen eso? o sea ¿por qué hace un transantiago gente que nunca se sube una micro? por ejemplo entonces esas son cosas que nos dejan la vara alta a los que venimos precisamente de la clase trabajadora digo yo de los que provenimos de familias de sacrificio entonces es un gran desafío porque aquí yo no estoy pensando en decepcionar a gente X que siento que es lo que le pasa un poco a los grandes gobernantes que como no no cachan mucho como vive uno en la realidad y en el cotidiano un poco acaso les da lo mismo se encierran ahí en sus barrios y después si te he visto no me acuerdo pero nosotros los que venimos de estas familias de clase trabajadora sabemos que tenemos un compromiso importante con nuestros vecinos con nuestras vecinas con nuestras familias que les han mentido tantos años no vaya a venir tú a decirle oiga sí crea en mí y después a decepcionarlo otra vez entonces yo como que tengo esa responsabilidad y cuando cuando converso con alguien me fijo que sea gente que efectivamente vaya en la misma sintonía que yo más allá de los resultados políticos que me pueda traer que quizás puede ser una persona muy convocante pero que en el fondo no va no tiene las convicciones que tengo yo de acercar la política a la gente de hacerlo de manera transparente y de una manera en que podamos volver a confiar así es que yo todas las alianzas que no han sido muchas como te digo porque los que están como instalados a nivel Mable Sur son como los grandes partidos tradicionales y no el Frente Amplio que es nuevo tiene cuánto tres cuatro años RD igual entonces me lo tomo como con mucho cuidado pero cuando tenga una alianzita quizás te lo diga porque no se va a saber pero son pequeñas son pequeñas son bien cuidadas en realidad y tiene que ver más con el proyecto común Marco Antonio Paso dice que bueno que visitaste Namesur y ahí hay otro muy cariñosas las personas otro mensajito la familia de la parentela también está ahí saludando sí y tengo mucha parentela yo tengo parentela en todos lados acarrearlas a votar entonces tengo parentela en todos lados tengo parentela en Curaní en Peñú tengo parentela en Junquillar tengo parentela aquí en Cauquén en Santa Sofía tengo mucha parentela en Pilén también tengo en todos lados mucha familia tú hablabas tú hablabas recién un poco de la familia que provienes de una familia de esfuerzo que verdad como haciendo alusión a aquello a que las cosas nos han dado porque sí digamos y recuerdo que leí el otro día un comentario cuando tú escribiste una columna de opinión que publicamos casualmente en Cauquén en el punto CL y ahí había alguien que decía que era fácil como subirse al carro del ecologismo o de defender esas causas del agua o qué sé yo en un 4x4 y con bototos nuevo una cosa así no me recuerdo la frase textual pero en el fondo asumiendo cosas que evidentemente no constan ¿verdad? y que tú aquí dices además que provienes de una familia de esfuerzo que las cosas no han sido gratis para ti en el fondo ¿qué te parece esas opiniones que de repente surgen sin ningún respaldo solo un poco como prejuicio por decirlo de una manera ¿no? es como ver una imagen y decir bueno esta persona es así más allá de conocer yo creo que es legítimo porque bueno estamos en tiempos de internet uno puede escribir prácticamente cualquier cosa lo que uno quiera y está bien ahora yo siempre creo que tienen que haber márgenes como de respeto y también de pensar un poco como realmente quién es la persona a la que nos estamos dirigiendo efectivamente quien haya puesto eso no me conoce nada porque no es así gracias porque no es así y bueno yo vengo vengo la luz de sobre todo el rescate de animales ya hace muchos años por ejemplo relacionándolo con este tema como ecológico como el cuidado del medio ambiente el cuidado de los animales y sin duda es un tema que se va a abordar constitucionalmente entonces tenemos que estar ahí ya es momento de que empecemos a sincerar quiénes somos y qué queremos o sea yo creo que eso debería haber pasado durante todo el periodo de campaña pero no ha pasado ya entrando viene lo que ha sido la campaña y el versus de muchos otros candidatos y he escuchado a muchos otros candidatos decir sí yo voy por pensiones dignas y que de hecho es parte de mi spot de radio que no sé si lo han escuchado que era que aparece mucha gente ahora haciendo preguntas ¿ah? pregúnteme ¿han escuchado el spot de radio de la candidata? sí mi spot de radio dice más o menos eso es como un diálogo entre dos personas que dice una hoy no bien no sé por quién votar viene Juanito Pérez y me dice que va a ir por el fin de la AFP pero en realidad ellos se oponían a que esto cambiara entonces como ¿qué onda? y ahí dice como no Consuelo Veloso es alguien que siempre ha estado obviamente esas cosas son para uno promocionarse pero es real es real mi compromiso por ejemplo con la vejez digna viene desde hace nueve años yo tengo una agrupación que ahora va a ser fundación que se llama Un Sueño Mayor y que ayuda precisamente a adultos mayores en situación de abandono ¿por qué lo digo? porque tengo la camiseta puesta con estas causas desde mucho antes de ser candidata o sea yo vengo del mundo de las organizaciones sociales y organizaciones para ir en ayuda de personas más que del mundo político porque no soy hija de un gran político de gente que esté metida en estas cosas no tengo ningún familiar que esté como dirigiendo grandes grandes cúpulas que hayan sido candidatos yo soy como la primera candidata de mi de mi familia entonces entonces como que yo no aparecía ahora digamos con estas cosas porque apareció mucha gente que uno sabía que no estaba ni ahí con el tema de la AFP con cambiarla que no estaba ni ahí con las presiones dignas que no estaba ni ahí con la educación y lo escucho hablar por la radio y dicen no yo voy con la educación gratuita y de calidad y es como caballero caballero no mientas porque después el problema de eso es que nos desprestigamos ¿Quién era ese caballero Consuelo? ¿Quién era ese caballero? lo que se ve no se pregunta pero es un caballero ahí que harto han dicho que está mandando como muchos mensajes a la gente de hecho a mi mamá la llamaron por teléfono un día desde un club que tiene ella por teléfono diciéndole desde número es un número privado diciéndole que quería votar por este caballero que era constituyente que era uy de aquí muchos años de aquí de la zona muy preocupado y es como chuta ¿y lo llamó era algún familiar del caballero? y ahí se relaciona no, no eran organizaciones como que están ahí como sacando todas las redes para poder hacer campaña y ahí era lo que te decía yo Patricio dos cosas uno esa gente contribuye que las personas no confíen en política porque ven una diferencia muy grande entre el discurso y los hechos y dos cómo es la diferencia de hacer campaña con mucha plata o sin plata y eso se va a ver reflejado yo creo ahora en el periodo que se va a suspender las elecciones que me parece que va a ser 15 y 16 de mayo se va a ver reflejado porque las radios están muy caras por ejemplo para pasar spot de radio bueno se gasta en todo se gasta en la benzina se gasta en los carteles se gasta en la gente que está trabajando es un montón de gastos y ahí se van a ver ciertas diferencias yo espero que se adopte alguna clase de medida que además vaya en sintonía no solo del bienestar de nuestras campañas como de decir que ya no tengo plata entonces voy a estar mucho más perjudicada que Juanito Pérez que tiene uff partido que lo financia mucha gente y tiene muchos millones además es que si nosotros seguimos en el mismo ritmo no va a servir de nada la situación sanitaria como que de verdad tenemos que parar tiene como que haber un periodo en el que se den medidas efectivas de cuarentena para toda la comunidad pero ojo que no nos manden para la casa solamente a guardarnos como asumiendo que todos tenemos para pasar la cuarentena en la casa sin trabajar ¿por qué? porque hay mucha gente que vive del comercio informal por ejemplo o que tiene trabajos que son al día entonces ¿qué hace esa gente? ¿qué come? y ahí creo que el gobierno debería ponerse ponerse la camiseta se les pidió el año pasado que aseguraran una renta universal para todas las personas para poder hacer cuarentena y que las medidas efectivamente sirvieran y no dejaran a gente pasando hambre sana pero pasando hambre en su casa y que realmente sirviera ojalá que ahora venga un poco de sentido común y realmente se le garanticen ingresos a las personas para que realmente se pase una cuarentena o si no la gente va a tener que salir a trabajar igual es una cuestión obvia ¿y el paquete de medidas que anunció el presidente hace pocos días ¿te parece que todavía es insuficiente Consuelo? Sí son como son como puros parches puras migajitas yo creo que al final les ha convenido esta cuestión de los retiros por ejemplo que yo estoy de acuerdo con los retiros estuve de acuerdo con el primero con el segundo y daba como sigue la cosa estoy de acuerdo con el tercero pero no como medida primaria yo nunca creí que las personas fueran las que tuvieran que ocupar sus propios fondos en paliar una crisis cuando había gente que seguía ganando ¿quiénes seguían ganando? por ejemplo la ley de protección al empleo Ripley o un primo que tengo por ejemplo que trabajaba en Lucchetti lo mandaron para la casa seis meses sin sueldo para proteger el empleo pero ellos seguían vendiendo seguían vendiendo y seguían vendiendo entonces al final es llamativo para los trabajadores y para la gente común y corriente algunos que siguen ganando los pasillos es llamativo el nombre que le ponen a las leyes son como el nombre que le ponen a las leyes son llamativos porque son como nombres muy esperanzadores pero claro pero en verdad son son dramas bien potentes recordamos a las personas que nos quieran escribir que le quieran preguntar también a la candidata que lo pueden hacer aquí en la cajita del Facebook gracias a las 32 personas que todavía nos están acompañando hemos estado picando los 40 candidatas ha sido un éxito este subivo oiga y siguiendo en esa línea que le parece el manejo de la pandemia este rebrote cuando ya mucha gente pensaba que estábamos casi asegurados con el comienzo de la vacunación cree que en el fondo nos confiamos todos parece o no tanto las personas que creímos que con una vacuna ya estábamos listos y parece que las autoridades también porque estaban dispuestas a ir abriendo todas las cosas yo creo que esto partió mal desde el comienzo esto partió mal efectivamente ¿por qué? porque cuando nos dijeron como ya cuarentena váyanse para la casa las medidas fueron súper blandas en el sentido de que por ejemplo permitieron que la gente siguiera yendo a trabajar o sea nunca había una cuarentena efectiva donde digamos ya realmente la gente se va a recluir toda no ha pasado eso y es ¿por qué? porque en el fondo no ha habido voluntad de garantizar ingresos por ejemplo para esa gente de invertir plata y digo invertir porque no es votar no es como que uno diga ay ya pero si claro como no es la plata de ellos no, no es la plata mía especialmente la plata de todos nosotros y yo creo que este momento en el que se debe invertir en garantizarle a las personas condiciones básicas el año pasado como digo se trató de levantar un proyecto de una renta universal para poder estar hacer cuarentenas efectivas teniendo ingresos igualmente pudiendo comer mientras hacíamos la cuarentena y no hubo ninguna voluntad política por parte del gobierno entonces ahí vino esta solución que fue de los retiros que yo bueno para qué hablar de los retiros o sea ministros de gobierno salieron diciendo que Chile se iba a convertir en un país bananero que me carga ese término pero eso dicen en realidad lo dicen para todo lo que no les gusta que uno va a hacer dicen que ay Chile se va a ir a la punta del cerro es como metamos miedo a la gente para seguir nosotros haciendo las cosas en nuestra pista bueno decían que iba a ser un país bananero que la gente se iba a comprar teles que la gente se iba a comprar celulares y pasaron dos cosas todo lo contrario se reactivó la economía uno dos dentro de de lo de las situaciones en las que más se invirtió recursos fue en exámenes de salud arreglos pagar deudas dentales pagar deudas pagar arriendos atrasados pagar créditos atrasados y hacer arreglos de casa me acuerdo que vi una entrevista de un caballero que estaba en el home center me decían como ¿y usted cómo está con lo del retiro? estoy súper feliz porque nunca había tenido la oportunidad de hacerle X arreglo a mi casa que es algo muy chiquitito pero que era muy importante para que nosotros pudiéramos estar mejor entonces como una chuta la desconexión Dios mío a propósito de eso el ministro de Hacienda de la época que era contrario por supuesto a los retiros del 10% y que al tercer retiro también es contrario pero que ahora es candidato presidencial de BOPOLI ¿y qué le parece esa propaganda donde sale diciendo que el colmo el precio de la leche que el colmo de todos los precios que suben Briones 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 ¡ay! esta gente no conoce la vergüenza te lo digo con esas palabras Patricio ese caballero el año pasado cuando el ejecutivo presentó el proyecto de reajuste del sueldo mínimo su propuesta fue un 0% y el ministro Briones salió celebrando mientras gente pasaba hambre en su casa mientras gente quedaba en la calle gente que se tuvo que vivir con familiares gente que cayó en situación de calle vi un dentro de todas las noticias que vimos en pandemia que fueron horribles había un profesor que se tuvo que ir a vivir en la costanera prácticamente en Niña del Mar con un montón de gente que pusieron carpas improvisadas porque no podían seguir pagando arriendo porque tuvo la ley de protección al empleo que fue la ley de protección a los grandes empresariados eso es lo que pasó realmente no se protegió ningún empleo la gente le dejaron de pagar y los otros siguieron produciendo igual y nosotros consumiendo evidentemente y por otra parte esta clase de medidas como este reajuste de un 0% de Briones dice yo no sabía que valía esto la leche no sabía que Chile era un país tan caro obvio que no sabe obvio que no sabe si nunca la había tenido que vivir con un sueldo mínimo y por eso la gente se siente tan lejos de la clase política porque en el fondo se tiran esas frases que son como pero igual Patricio esa es la misma gente que decía que se iba a incendiar Chile con una nueva constitución que estaba todo mal después algunos se subieron al carro de la victoria y dijeron yo siempre estuve por cambiar la constitución así que no muy bien me alegro mucho por eso me postulo pero la verdad es que no quería nunca reconocieron cosas básicas como por ejemplo entrando ahora en materia como constitucional existe lo que son los foros supramayoritarios porque decían ¿por qué no rechazamos y reformamos? porque nunca han querido acceder a una reforma pues si votan en contra o sea imagínate que tuvieron una oportunidad histórica ese sector en enero me parece del 2020 que se votó en el Senado si se podía declarar o no el agua como un bien público un bien nacional de uso público y garantizar como el derecho humano al agua 24 votos de oposición fueron inferiores a 12 votos en contra de RN la UDI que votaron en contra de eso o sea 12 votos fueron superiores a 24 y ellos decían rechazar para reformar pero no quisieron reformar cosas que la gente reclama hoy día que son de tan sentido común como garantizar el derecho humano al agua priorizado para las personas priorizado para los pequeños agricultores y después que se otorguen los usos no la propiedad porque hoy día el agua se entrega en propiedad que es una cuestión que no se entiende el único país del mundo donde se entregan propiedad a las grandes productoras a las grandes forestales a las grandes empresarias agrícolas entonces esa es la misma gente que es como briones que ahora dicen como que uy no sabía en realidad me preocupa tanto esto me preocupa tanto la sequía me preocupa tanto las pensiones dignas pero cuando tenía la oportunidad de hacer algo efectivo para poder arreglarlo no lo hicieron entonces yo creo ahora como la gente que me que me está escuchando yo creo que no no tengo que decirles cuando hablo en las casas me dicen como no si vino Juanito Pérez y me dijo tanto que ahora se la va a juzgar por esto pero yo sé que no si su gente no pensaba eso para que mienten y yo digo ah ya al final las personas estamos todos claritos en las cosas estamos claritos muy bien saludamos a las 49 personas que tenemos en línea en este momento estamos conversando con la candidata Consuelo Veloso de Revolución Democrática candidata convencional constituyente por el Distrito 18 de las provincias de Cauquenes y Linares les recuerdo que si le quieren preguntar algo a la candidata aprovechen esta instancia y escriban ahí su mensajito en nuestra caja de mensajes en este Facebook Live candidata a propósito usted tiene candidato presidencial también ya ahora ¿qué le parece? Sí yo tengo mi candidato presidencial me parece muy bien Gabriel Boric es mi candidato del Frente Amplio algunos todavía tienen ese prejuicio de que es muy raro lo que pasa con Gabriel porque hay gente que lo encuentra muy incendiario y hay otra gente que dice que es como medio amarillo como que están esas dos posturas que a mí me me causan gracia de repente porque eso solo dice que las personas vemos las cosas desde el punto en el que estamos parados porque no hay un consenso todavía bien sobre su figura yo en todo caso valoro mucho su aparición recordar que Gabriel Boric con Giorgio Jackson cuando entraron a la cámara ya hace casi ocho años entraron y de inmediato ingresaron a un proyecto de ley para la rebaja de dieta parlamentaria del 50% los primeros y ahí le decían desde RENE les decían desde la democracia cristiana hoy ustedes están fumando opio eso les decían están locos ¿a dónde vamos a rebajar eso? la plata no alcanza nosotros tenemos muchos gastos y después de 7 años estuvo durmiendo este proyecto de ley en las cámaras y a propósito de la revuelta se reactivó porque como que todos dijeron ya está quedando la escoba demos muestras de sobriedad y ahí aprobaron votar el proyecto como que el presidente le puso urgencia y votaron la rebaja pero de nuevo el oficialismo Chile Vamos se opuso y al final terminaron en que se entregó a la comisión de alta dirección pública la rebaja pero lo dejaron como en un 30% no el 50% que quería inicialmente Gabriel Boric con Giorgio Jackson entonces nada yo por esa clase de gestos valoro mucho su existencia creo que representa un poco esta nueva forma de hacer las cosas que tendría que haber sido la forma en la que siempre se tuvieron que hacer las cosas de cara a la ciudadanía y dando muestras claras de que somos lo mismo o sea no hay aquí gente superior un diputado un senador un ciudadano igual que cualquier otro o sea no tienen que dejar de vivir porque además si tienen sueldos tan altos y eso era lo que lo que argumentaba Boric con lo que yo comparto completamente se atienden en la salud privada de partida tienen grandes empresas entonces no saben lo que es vivir con sueldo mínimo que bien que la tengan que quede claro pero el tema es que esas cosas producen una desconexión muy importante entre el conocimiento que tiene uno de cómo viven los ciudadanos entonces ¿cómo vas a legislar tú para gente que no entiende cómo vive? es muy difícil entonces eso son muestras de la nueva política que tiene que surgir de autoridades que más que autoridades las podamos concebir como servidores públicos como gente que está al servicio de la comunidad y del bien común y que tengan que atenderse en salud pública por ejemplo eso es algo que debería ser clave que usen transporte público que dejen de votarse plata en tantas cosas que de repente son tan innecesarias pero que se devuelvan a su territorio y se paren en una feria a entregar volantes para explicarle a la gente lo que han hecho eso es lo que yo valoro mucho por ejemplo de un Gabriel Boric o de la gente que bueno yo hablo desde mi parlamentario porque la gente que es de mi sector que toma las semanas distritales y efectivamente hacen trabajo distrital no se van a descansar van a las ferias van a los metros entregan papeles y dicen esto es lo que hice yo durante este periodo legislativo y así debe ser yo creo que ese es el foco así que valoro la candidatura de Gabriel Boric y espero que al final termine sin duda vamos a ir a primarias hay que ir a primarias necesitamos un proyecto de unidad para poder disputar competitivamente pero yo espero que quede la mejor persona ya no no hay que farrearse más las oportunidades de recuperar la confianza y que las personas puedan volver a creer en la política que es nuestra no es de ellos y ahí usted está a favor digo de que se haga una consulta o que se se junte todo el abanico de la oposición desde la DC hasta el Partido Comunista o como otras voces que prefieren que sea solo más bien la parte progresista de la oposición estamos con desfase le cuento a toda la gente que nos está mirando en estos momentos es una pregunta difícil pero ya le he pensado he pensado en esto es una pregunta difícil ¿por qué? porque lo ideal sería que lleváramos como un solo un solo proyecto lo ideal sería que lleváramos un solo proyecto pero es bastante difícil porque tendrían que haber compromisos programáticos muy grandes para poder llegar a una unidad total porque hay gente con la que yo hoy día militante del Frente Amplio no tengo nada que ver o sea y me refiero a las cúpulas de poder no me refiero a los militantes de base por ejemplo yo conozco a muchos militantes de base de partidos que tampoco están muy bien evaluados por las personas como por ejemplo la democracia cristiana que son muy son bacanes yo trabajé con ellos para la prueba les tengo muchísimo cariño a muchos de esos militantes a pesar de que no trabajamos tanto con la DC sobre todo trabajamos con el Partido Socialista trabajamos con el Partido Radical ahí con el Partido Producido lo valoro mucho pero las cúpulas de poder hasta ahora se han movido en la dirección como de de mantener el modelo como de privilegios de unos pocos por encima de la dignidad de todos nosotros el resto entonces como bien difícil de buenas a primeras decir sí vamos a pactar vamos a llevar un solo proyecto porque la verdad es que hasta hoy día no existen lineamientos comunes o sea nosotros apuntamos vamos en una dirección que parece que eso que son iguales dice Víctor Hugo Pérez no no quiere mucho a Hugo Gutiérrez parece Víctor Hugo no quiere a su tocar y se mandó ahí una frase media mala pero como que el ex dibutado Gutiérrez se ha mandado varios con las cúpulas de poder al menos de hecho llama la atención por ejemplo que mucho esas frases del bronce la gente está cansada de eso no y los dibujos de los niños por ahí también se lo andó pasando la mano pero volviendo a la DC llama la atención por ejemplo que la juventud de C es mucho más comillas progresista que los grandes de la DC que son demasiado conservadores a veces y entre ellos mismos tienen choques que son súper potentes Sí sin duda lo que pasa es que bueno los partidos yo creo que yo vengo de un partido nuevo yo creo que es una gran virtud que un partido pueda sostenerse en el tiempo que una institucionalidad sí tener tiempo es respetable partiendo por esa base pero creo que es importante ir ajustándose a los tiempos que se viven porque el Chile de hace 30 años no es el Chile de hoy día entonces tienen que abrirse paso a las nuevas ideas a las nuevas realidades hay un dicho que se dice en derecho que es primero vienen los hechos después el derecho ¿a qué vamos con eso? a que primero las cosas acontecen y después vienen las legislaciones entonces tenemos que ir ajustándonos a las cosas que van aconteciendo en el camino y eso mismo debería pasar con los partidos que vayan ajustándose porque si no el riesgo es quedar ahí bajo tierra y no es la idea se supone si la existencia de los partidos políticos son esenciales para la democracia las organizaciones políticas en general partidistas o no son esenciales ahora hay que recuperarlas de las manos de unos pocos porque ellos hacen que la gente diga ah los partidos son malos y la verdad es que los partidos en sí mismos son virtuosos hacen bien que existan pero cómo se manejan cómo se financian quiénes los representan eso es lo que hay que regular ahora va bien un desafío importante con el tema de los desafíos de las campañas también o sea de los financiamientos de las campañas y los financiamientos de los partidos porque hemos tenido una cantidad de problemas ahí los delitos de cohecha han estado pero vergonzosos legítimamente la gente no cree en política por eso y creo que los militantes de base se merecen mucho mucho más cosas de sus partidos que que lo que pasa hoy día que unos poquitos toman las decisiones y todo el resto tiene que cargar con el muerto vamos a leer ese comentario de Claudia Andrea Barrueto dice una gran constituyente para el Maule Sur que lucha por nuestros derechos yo voto Consuelo Veloso Ávila ella era palo blanco no me venga con cosa no 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 pero obviamente la conozco y la quiero mucho que ella me conoce a mí oiga pero sin embargo su partido igual de repente le pega sus masazos pese a ser nuevo por ahí dicen que son como el matón del curso en el Frente Amplio como el matón del curso el matón del curso porque el que pone la regla y el que pone la música lo que pasa de hecho el partido humanista dice que ustedes lo han hecho de poder dentro de los conglomerados lo que pasa es que cuando se configuran las fuerzas dentro de los conglomerados evidentemente los partidos que tienen más militantes que tienen más autoridades y que guían más la agenda pública son los que en el fondo son más incidentes pero pasa naturalmente en todos los conglomerados dentro de la exconsertación dentro de Chile Vamos los partidos que son más chiquititos tienen menos fuerza políticamente hablando pero bueno el partido humanista si yo es que bueno el partido humanista su gran exponente ahí está Pamela Giles que ha agarrado harto revuelo con ¿ah? Hoy por hoy es Pamela Giles como que cambiaron ahí al guaripolo claro que que ha levantado esto de los retiros de los 10% por lo tanto está muy bien valorada yo me alegro por eso no obstante de repente da la sensación de que no quiere conversar con nadie y eso es un gran problema porque conversar no quiere decir que uno hipoteque sus principios pero vivimos en democracia y yo digo la política no es un club de amigos yo no puedo decir ah yo hablo con los que me caen bien y el resto no los miro no les hablo no puedo pues si tenemos que tomar decisiones para el bien común y si yo soy electa democráticamente va a haber otra gente que también fue electa democráticamente y esa es la voluntad soberana la voluntad de la mayoría del pueblo y hay que entrar a conversar para buscar consenso bueno de hecho la diputada Giles ha sido una de las que ha tenido más choque con su nuevo candidato presidencial es que me pelea sola de repente yo pienso que está como no sé si vieron en la franja que salió Pamela Giles como invitando a votar por un caballero que parecía como una foto que yo no sé si fue y decía como yo soy Pamela Giles vota por este y salió un estado muy gracioso que decía como yo soy Pamela Giles vota por Pamela Giles porque el partido de Pamela Giles no importa quién es esta persona que está aquí pero yo soy Pamela Giles y esa figura como que no me gusta mucho porque creo que los liderazgos son sumamente importantes para la conducción de proyectos pero no pueden ser lo único no puede ser que un proyecto dependa de la cara de una u otra persona entonces ese es el gran problema que ha tenido Pamela Giles hasta ahora que ha tratado de ensalzar su figura y sin importar quebrar lo que quiebre en el camino y eso no puede ser tenemos que hacer privilegiar los proyectos políticos que son para largo plazo que al final son las cosas que van a conducir el país y que van a conseguir que podamos conseguir que van a conseguir que podamos conseguir condiciones que sean como comunes para la gran mayoría Alarmada de pregunta Catalina Jaque Estoy leyendo la pregunta la leí ¿Tú, Patricio? Sí Léala usted en vuelta según el colegio Léala en vuelta a Consuelo la pregunta Consuelo ¿Cómo se puede declarar el agua como un bien de uso público si esta posee derecho a propiedad de la constitución actual? ¿El camino sería expropiar? Bueno Buena pregunta Es todo un tema ese tema ¿Por qué? Porque efectivamente Sí, una excelente pregunta Catalina Va a ser todo un tema y va probablemente va a tener incluso consecuencias como con tratados internacionales ¿Por qué va a ser un tema? Porque efectivamente las cosas están entregadas en propiedad y no es llegar y decir ya yo me voy a quedar con esto aprovechando hacer el guiño que hay gente que dice que ellos van a ir a cuidar la propiedad de la constitución y es como caballero no diga eso hace ver como que estuvieran en riesgo que a una persona le van a quitar su casa y eso no va a pasar la reforma que introdujo la posibilidad del plebiscito garantizó los derechos humanos como base y el carácter democrático del país y un derecho humano es el derecho a propiedad por cierto para que quede claro eso no está en riesgo ni va a estar en riesgo así que quien vaya a defender la propiedad está ocupando hay espacio de más en su volante porque es como si hubiera cuidar la democracia ya eso por una parte por otra parte vamos a tener que empezar un itinerario igual de desmercantilización de lo que es el agua y eso va a ser complejo va a haber que negociar con muchos actores vamos a tener que hablar con la sociedad nacional de aguas vamos a tener que hablar con las organizaciones territoriales se va a tener que hablar con muchas personas que hoy día son actores involucrados directamente en el agua pero ojo para esto de expropiar no hay soluciones mágicas esto no va a ser de un día para otro yo creo que para expropiar y no lo creo yo así también lo han dicho mucho es un proceso de tiempo en el que se va a ir expropiar no es de buenas a primeras no es como que yo vaya a decir ya caballero usted ya no tiene más derechos de agua para la casa y yo me quedé con eso y le voy a pagar una miseria no va por ahí el camino es desmercantilizar en el sentido de que podamos cambiar la calificación jurídica de cómo usamos esa agua por ejemplo no tenerla en derechos de propiedad sino tenerla en derechos de uso que es lo que se hace en otras legislaciones de hecho que se entregan derechos de agua pero en uso y por un cierto periodo de tiempo no a perpetuidad hoy en Chile se entregan a 100 años y la propiedad implica la propiedad implica muchas cosas implica que uno no puede afectar eso entonces Juanito Pérez está secando un río entero y está dejando a los agricultores de al lado sin agua para sus animales que es lo que pasó en Cauquenes y está pasando hoy día con la viña de Santa Carolina que hay una denuncia en su contra por robo de agua tienen ahí el río el causa del río Cauquenes pero seco casi no existe por esta gente que está robando agua además de que ya tienen derechos de agua la sacan sin ningún criterio ecológico por ejemplo entonces hay que cambiar la concepción empezar un camino de expropiación lenta con juicio pero quiero explicarlo de expropiación porque no va a ser una cuestión como que la gente pierda los derechos de agua sino que va a cambiar la calificación jurídica en la que los van a tener primero y segundo ojo que los derechos de agua hoy día están el 90% de los derechos de agua ya están asignados hoy día y están asignados en manos de un 10% para que quede claro nuestros pequeños agricultores si es que tienen derechos de agua son muy pequeños los que tienen los grandes derechos de agua y de hecho los que producen las consecuencias nefastas a nivel ecológico y a nivel de afectar comunidades son grandes forestales y grandes empresarios agrícolas como que en eso no tenemos que perdernos no somos nosotros ciudadanos de a pie los que detentamos los derechos de agua de hecho nuestros pequeños agricultores tienen la miseria de derechos de agua son los grandes entonces son los grandes con los que va a haber que empezar a conversar para poder cambiar y que lo tengan en uso y no en propiedad y que tengan obligaciones constitucionales de cuidar por ejemplo los causos ecológicos que se puedan hacer incidir también decisiones de organizaciones territoriales en eso para que puedan preguntar el parecer para que puedan evaluar si realmente va a tener un impacto o no entonces es todo un cambio en cómo empezar a concebir el agua de ahora en adelante y con mucho cuidado por supuesto ¿y cómo lo hace una zona por ejemplo como Cauquien es como nuestra provincia donde además hay monocultivos que están instalados y lleva tanto tiempo y que implican también algunas de las formas de trabajo que existen localmente por ejemplo las plantaciones de pino las de eucaliptus muchas viñas también porque las viñas también son monocultivos ¿cómo hacer esa diferenciación de cuáles son de las diferentes actividades o cómo reconvertir tal vez actividades en esos aspectos y en esas áreas que hasta el momento predomina el monocultivo? O sea la pregunta es ¿cómo lo hacemos con las personas por ejemplo que trabajan ahí? Claro ¿cómo se suple en el fondo el beneficio que hasta el momento están dando? porque es dañino para la naturaleza sin duda pero si hay empresas que ofrecen trabajo digamos si generan ciertos aspectos productivos para la zona que es una zona muy decaída además en temas productivos bueno primero que todo es una muy buena pregunta porque de hecho yo he hablado con personas que no han podido trabajar en viñas porque ahora están usando máquinas para sacar la uva no están usando personas que van a vendimiar para la vendimia entonces eso es un gran tema también o sea que son como puros perjuicios y las fuentes de trabajo que están dando hoy día van en caída están sustituyendo personas por máquinas lo cual era algo que se podía ver venir pero en el fondo uno se cuestiona que tanto es el beneficio que le traen al lugar secan y además no dan empleo entonces eso es algo que hay que considerar lo otro y se relaciona a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de temporada son pésimas también tiene que haber un rol activo de protección desde el Estado desde la nueva institucionalidad que se va a desplegar a propósito de la Constitución que venga en respetar los derechos laborales y fortalecer el empleo porque en algún momento cuando el presidente Piñera decía por su primer mandato que había aumentado no sé cuánto el empleo sí pero el empleo informal el empleo precarizado el empleo donde no te pagan no te pagan salud no te pagan si te caes si te enfermas no te pagan por nada entonces hay una precarización muy importante para que la gente entienda era un poco el empleo por plataforma ¿no? los conductores de Uber los de Liberty y otra serie de empleos que no son formales y que no tienen ciertas protecciones caían en ese aumento porque efectivamente estaban estaban ganando dinero ¿no? pero sin las protecciones que tienen otros trabajadores y que la ley además supuestamente debiese resguardar y con grandes ganando atrás los dueños de Uber los dueños de ellos están ganando y se están desentendiendo completamente de sus responsabilidades como empleadores con los trabajadores y trabajadoras entonces otro tema igual importante que hay que abordar respecto al tema del empleo de lo que iba a pasar por ejemplo si disminuye un poco el monocultivo si disminuye la grande empresa agrícola yo ahí veo dos cosas uno que por una parte tenemos que eso le podría servir mucho a nuestros agricultores Patricio si nuestros agricultores hoy día se han visto pero sufriendo al máximo con sus animales mi papá es un pequeño agricultor hoy día y habla con muchas personas que le dicen como es que no tengo agua tengo este animal flaco porque no he podido darle forraje o porque está muy caro porque no hay agua para regarlo o yo no tengo agua para darle al animalito entonces se me murió tengo que venderlo no sé entonces eso yo creo que podría beneficiarle y ahí viene una responsabilidad que tiene también no solo a nivel constitucional porque no todo se va a discutir a nivel constitucional digamos que ahí van a quedar los grandes márgenes que es muy importante que queden ahí porque si no quedan ahí después dependemos de la voluntad del legislador o de la autoridad de turno tiene que quedar la constitución como base pero para abajo vienen materias de ley donde va a ser responsabilidad también de los legisladores de poder establecer leyes que vayan en sintonía leyes ordinarias que vayan en sintonía con el espíritu de la constitución y ahí tenemos un desafío para los que vayan a ser nuestros representantes en la diputación de favorecer al pequeño agricultor ¿por qué? por ejemplo el diputado Ignacio Rutia creo que estuvo como 12 años ya no puede ir más a la reelección no presentó ni un solo proyecto en beneficio de los pequeños agricultores ni uno entonces pasa que el pescado grande la grande forestal la grande esta dan empleo precarizado y cada vez menos y mientras tanto dejan secos a los agricultores al lado y perjudican nuestro medio ambiente entonces hay que empezar a conciliar ahí y por otra parte nos lleva a una segunda cosa necesitamos un nuevo modelo de desarrollo ¿a qué me refiero con eso? nosotros hoy día el 70% de nuestra matriz productiva es precisamente de lo que sacamos del medio ambiente tenemos un sistema extractivista completamente nosotros en Chile vivimos de sacar recursos naturales pero los recursos son limitados y hoy día tenemos escasa el agua por ejemplo entonces vamos a empezar a producir naturalmente menos entonces ¿de qué vamos a vivir? ¿cuál va a ser el sueldo de Chile a propósito que estaba discutiendo esto del royalty minero pero además ¿cuál va a ser el sueldo ahora? ¿de qué vamos a vivir? tenemos que avanzar en un nuevo modelo de desarrollo tenemos el desafío de empezar a invertir en cosas nuevas tenemos que empezar a invertir en tecnología tenemos que empezar a invertir en artes en cultura hay tremendos productores nacionales por ejemplo que producen películas tenemos un montón de profesiones como los actores las actrices los periodistas los relacionadores públicos los ingenieros en tecnología que ven súper mermadas sus posibilidades de empleo porque hoy día nos estamos poniendo plata y nos estamos poniendo foco y nosotros deberíamos poder hacerlo si queremos ser un país desarrollado tenemos que avanzar en otras formas de generar ingresos que no nos tenga como costo destruir nuestro país en cuanto a recursos naturales y que genere más fuentes de empleo aquí no solo están hay muchos trabajadores que dejaron de tener ingresos en pandemia no solo los que por ejemplo venden en comercio ambulante también los que vienen de este mundo de las artes los que vienen del mundo de la cultura del mundo de las comunicaciones también vienen disminuidos ahí sus ingresos y han pasado una situación bien precaria entonces eso nos apunta que tenemos que avanzar a un nuevo modelo de desarrollo también agradecemos a toda la gente que todavía sigue bien conectada con nosotros más de 30 personas que nos han acompañado y llevamos un poquito más de una hora creo así que muchas gracias y vamos a comenzar a cerrar ya esto para dejar descansar a la candidata porque mañana tiene que comenzar a hacer campaña nuevamente pero Consuelo tal vez sería importante nuevamente recordarle a las personas a todos quienes nos están viendo cuál va a ser el rol de los convencionales constituyentes a modo de resumen algo rápido para que también la gente que está en estos momentos en línea sepa cuál es la función de ustedes finalmente bueno muy buena pregunta porque lo explico en todos lados que bueno tener esta plataforma para explicarlo a nivel más masivo el rol de los convencionales constituyentes súper puntual es sentarse a redactar la nueva constitución no van a ser autoridades no vamos a manejar recursos tampoco digo vamos asumiendo que me eligen no vamos a manejar recursos no vamos a ser autoridades y no vamos a estar cuatro años como las otras autoridades que se eligen ahora el 15 16 creo de mayo sino que tenemos una labor puntual redactar la constitución y solo por un periodo de nueve meses que se puede extender por una vez hasta por tres meses más eso dice la ley pero para hacerlo más clarito un año máximo va a durar la redacción de la constitución y no tenemos mayores facultades que lo que acabo de decir que son las facultades demasiado importantes escribir las reglas de un país pero no significa que vamos a manejar recursos no vamos a estar gobernando por ejemplo no vamos a tener decisiones políticas que impacten en la comunidad durante el periodo del mandato después sí porque va a ser la nueva constitución pero en ese entonces no y bueno se elige uno por voto eso igual hay que decirlo porque de repente como van tantos me dicen ¿cuánta gente hay que elegir? se elige uno y por nuestro distrito tenemos cuatro escaños o sea cuatro cupos de convencionales y van a ser por la paridad wow tengo que decirlo gracias prevento piropo se mandó Juan Muñoz prevento piropo uy muchas gracias la confianza me da más fuerza para seguir luchando muchas gracias un abrazo grandote ya ¿qué va a decir? uy me puse toda cocoroca con el piropo sí se me fue todo lo que estaba diciendo ¿ni para que estuviera en retiro usted o podría? ¿qué le iba a decir? se me olvidó bueno eso vamos a elegir estos candidatos esta gente son cuatro cupos por distrito por paridad de género van a ser dos hombres y dos mujeres así que bueno yo espero distrito 18 que es el nuestro que realmente me preguntan también que es de 18 es nuestro distrito electoral que es Maule Sur desde San Javier hasta Chancos son 11 comunas y desde ahí elegimos a nuestros representantes bueno básicamente eso yo te agradezco Patricio la plataforma te lo agradezco mucho en realidad porque pucha que hay problema para asistir a un montón de medios porque los costos son muy altos al final termina pasando que se va sabiendo más de candidatos por la plata que tienen para pagar visibilidad que por los proyectos políticos que representan entonces te agradezco mucho la plataforma informativa le agradezco a todos quienes a todos y todas quienes se conectaron a escucharme les pido que me busquen en redes sociales tengo mi página de Facebook que se llama Consuelo Veloso Ávila tengo mi Instagram igual que es Concho Veloso A Concho porque así me dicen siempre ya dije para qué voy a cambiar el nombre de mi Instagram ya es mi sello pero para que me sigan como digo yo no tengo plata para grandes publicidades entonces yo digo esta campaña la ganamos nosotros todos los que somos los ciudadanos de a pie los que hemos sido postergados hasta ahora y queremos empezar a incidir en la toma de decisiones para beneficiarnos a la gran mayoría y que no nos dejen debajo de la mesa otra vez dependo de todos ustedes quienes me vean que compartan mis publicaciones que le dan like que se lo mandan a alguien oye mira esta candidata que creo que es algo bonito que se haga creo que así deberían ser las campañas deberían ser más modestas es insólito que en el momento en el que vivimos se permita a candidatos que gasten tanto dinero en publicidad redundante al final si uno con un par de carteles en algunos lugares es suficiente es obvio que hay que usar carteles es obvio que hay que entregar volantes porque si no cómodas hay a conocer tu proyecto hay gente que no maneja redes sociales pero con límite para qué tanto para qué tanto derroche cuando hay tanta gente que no tiene absolutamente nada y nuestro foco debería estar ahí tenemos que ser sobrios también con todo esto así es que ojalá de ahora en adelante también haya un límite a los financiamientos de campaña porque antes de antes de despedirnos consuelo también al menos cinco posturas claves o elementos claves que vas a ir a defender a la convención constitucional primero que todo descentralización del poder político hoy día las decisiones del país que nos afectan a todos se toman por muy poquito entonces es sumamente necesario que podamos incluir mecanismos de participación ciudadana como referéndum revocatorio para destituir autoridades que cometen actos de corrupción porque como dije no puede depender la buena administración de las instituciones o la buena gobernabilidad de la voluntad de una persona que al final es persona entonces se puede equivocar tenemos que fortalecer nuestra institución en eso tolerancia cero a la corrupción y que puedan tomar las decisiones iniciativas de ley recursos para las regiones descentralización política en el fondo que los territorios tengan más participación en la toma de decisiones uno dos instituciones que protejan efectivamente a las mujeres y a la infancia son dos grupos que han quedado completamente debajo de la mesa históricamente que tenemos menos sueldos por ejemplo las mujeres que los hombres con niños que van a instituciones como el Sename que tienen una lógica de concesionar un kiosco de colegio pero no hay real política de reinserción para los jóvenes que sufren vulneración en sus derechos y tenemos muchos en nuestro maule sur que están en el centro de Sename entonces necesitamos una nueva institucionalidad que se despliegue en la protección de las mujeres y de la infancia nuevo sistema de pensiones eso es otro tema clave para mí trabajo ayudando hace nueve años adultos mayores en situación de vulnerabilidad y gran parte de su precariedad se debe precisamente a lo bajo de las pensiones hoy día las AFP son un negocio a la medida del bolsillo de quienes han tomado las decisiones por nosotros entonces tenemos que acabar y asegurar pensiones dignas por último me interesa profundamente una constitución ecológica aquí me refiero con eso no podemos quedarnos en el discurso vacío de decir ecología por ecología porque eso es hipismo y no sirve de nada no soluciona problemas en lo cotidiano estamos llenos de candidatos ecologistas ahora en Cauquenes y que bien que bien pero a lo que lo que quiero llegar con eso yo también tengo la bandera del ecologismo pero a qué me refiero hay que aterrizarlo en propuestas concretas para las personas sí o sí porque uno como no me puedo fijar solamente lo que pasa con 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 esta protección de estos árboles sin pensar en cómo va a afectar a la gente que está al lado por ejemplo pequeños agricultores que hoy día viven de X cosas de X fuente que nosotros vamos a tener que quizás ponerle un límite tiene que ser algo progresivo tiene que haber un ecologismo que vaya en relación también con la calidad de vida de las personas que hoy día viven de actividades extractivistas entonces tenemos que tener esa visión como completa del panorama digo yo Patricio por favor que no se entiende ningún caso yo estoy contra el ecologismo yo quiero una constitución ecológica quiero una constitución ecológica pero no podemos verlo como un discurso aislado porque eso no no lleva pan a la mesa tenemos que aterrizarlo a nuestra realidad también del maule sur de mucha gente que vive hoy día de las actividades extractivistas entonces eso asegurar el derecho humano al agua y priorizado para pequeños agricultores también es una de las cosas que más me interesa y también avanzar en una protección a los animales con progresivo tener por ejemplo instituciones que obliguen a los municipios y a los gobiernos regionales a tener no sé veterinarias municipales a tener caniles esa clase de cosas a mí también me preocupa mucho más o menos esos son los lineamientos y bueno ya lo dije delante pero lo reitero transparencia tolerancia cero a la corrupción que una autoridad y eso tiene que quedar en la constitución y que aplique también a los partidos políticos que una autoridad que cometió delitos de cohecho de corrupción no pueda volver a postularse nunca más porque ha pasado con autoridades que están sancionados cinco años y después vuelven entonces ¿de qué me estáis hablando? si alguien ya metió las manos la va a meter otra vez entonces tenemos que tener para recuperar la confianza en nuestra clase política y en nuestras instituciones en la gente que usa nuestros impuestos tenemos que hacerlo con instituciones sólidas que no le permitan a esta gente que se descuadre para que llegue la gente más idónea a los cargos y lo haga bien y podamos recuperar la política para las personas el poder para la gente eso es lo que yo creo Janet Díaz Yañez dice te aplaudo Consuelo eres seca muchas gracias Teresa Pablaza también hay hartos aplausos muchas gracias muchas gracias a todos y a todas estoy muy emocionada con esos mensajitos de amor me dan mucha fuerza para seguir yo decir que decía un poco lo de los candidatos tantos candidatos ecologistas porque da la sensación que si bien hay varios que son legítimamente digo ecologistas y han tenido ahí sus luchas puntuales o animalistas que se yo da la sensación que hay otros que se suben por moda nomás es como la independencia de algunos candidatos porque hay que decirle a la gente hay que decirle a la gente que ser independiente es no militar en un partido pero eso no indica que sea una ideología ser independiente o que una persona independiente tenga que pertenecer a un sector determinado pueden haber independientes de extrema derecha como independientes de extrema izquierda por lo tanto ser independiente es simplemente no militar en un partido no estar afiliado a un partido exactamente que bueno que lo dijiste Patricio porque es un temazo ese tema de los independientes que yo digo que van candidaturas independientes muy buenas a nivel nacional pero ser independiente en sí mismo no es un mérito es una condición jurídica nomás en la que uno no ha firmado en un partido hay ideologías detrás de todos los candidatos y candidatas hay formas en las que uno cree que se tiene que conducir o no el país entonces no hay como un estado intermedio de limbo en el que alguien no piensa absolutamente nada por ser independiente entonces más allá de quedarse con el rótulo de independiente hay que leer las propuestas porque como tú dices hay ideas detrás de cada propuesta que es necesario conocer más allá que quedarse solo con el rótulo o sea digámoslo va la propia Marcela Cubillo histórica militante de la UDI como independiente entonces no podríamos decir que ella es neutra en sus opiniones mira sobre eso solo para cerrar el punto importante una distinción que yo hago lo importante no es ser necesariamente independiente porque eso es solo haber firmado o no haber firmado porque a la larga es que los partidos obligan no uno cuando está igual va a votar como tenga que votar o sea si aunque mi partido dijera no hay que votar en este sentido si eso no es lo mejor para el Maule Sur y para mi clase que es de la gente que proviene del trabajo yo no voy a votar en contra de ellos lo mismo lo que diga el presidente de Chile por ejemplo o mi partido lo que sea lo que a uno lo condiciona realmente Patricio es la independencia de los poderes económicos yo creo que eso es lo importante porque cuando te financian y te dan plata personas que están detrás y empresarios después quieren cobrar esos favores entonces ojo ahí a revisar quién ha financiado a quién están ahí los datos en internet porque hay un candidato de hecho en nuestro Maule Sur que la familia Piñera lo ha financiado y que ha financiado a constituyentes en todo Chile la familia Mate los Luxic también han financiado a constituyentes del distrito que van por la lista de vamos Chile varios entonces ojo ojo con quién financia porque el que paga después quiere cobrar y que cobre a alguien que está ejerciendo un cargo de poder o de representación le sale muy caro a la ciudadanía tenemos lo que pasó como con la diputada con la senadora Van Rysselberg que estuvo ahí legislando la ley de pesca con los correos en la mano de una empresa gran empresa pesquera y terminó metiéndose al bolsillo a todos los pescadores artesanales entonces más que independiente de partido hay que buscar que seamos independientes de los poderes económicos porque esos son los que cobran caro después así es que eso quería decir para dónde para dónde va mañana a hacer campaña por dónde va a andar su itinerario mañana tengo que ir a Linares porque me voy a juntar ahí con unos chiquillos que son candidatos a concejales vamos a grabar un videito que son de RD también igual que yo que son cabros jóvenes muy motivados que tienen más o menos estas mismas ideas que tengo yo y vamos a grabar un video así que voy a estar por Linares la próxima semana voy a estar en Longaví lo que sí sé es que la última bueno yo creo que después de eso esa era una actividad que ella tenía concertada pero yo creo que le vamos a bajar un poco ahora por la situación sanitaria en la que estamos sí o sí le vamos a bajar el motor a la campaña porque además se extendió el periodo entonces hay que parar hay que adecuarse a la situación sanitaria y cuidarnos así que yo creo que voy a cumplir con los compromisos que ya tenía agendados con antelación pero vamos a bajar un poquito a las revoluciones por lo menos por ahora es necesario hay que estar a la altura de la situación y de lo que las personas se merecen así que eso otra cosa quiero mandar un saludo especialmente a la gente de los sectores que son como más alejados sobre todo Sausal, Name que estuve ahí que como tú decías y sin tener todo el abandono yo creo que tenemos que llegar a todos lados y tenemos que llegar no solo con un papel y con la cara oye vota por mí sino que hablar de proyectos políticos hablar de propuestas para el país para que podamos acercar el proceso a todos y a todas yo dije cuando lancé mi candidatura nunca más sin el pueblo nunca más sin nosotros que no nos sigan dejando debajo de la mesa entonces me llevó ahí el último mensajito yo voto por ti consuelo por tu persona no por tu ideología las ideologías solo dividen lo importante es el bien común cariños la persona como eje y foco de las garantías constitucionales escribe María de la Luz Yañez Lara y con ese mensajito un abrazo con ese mensaje un abrazo para María de la Luz de María de la Luz vamos a terminar también este vivo con 30 personas todavía conectadas así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta experiencia esta fue sin aviso sin publicidad en vivo ustedes pudieron hacer preguntas si es que querían así que muchas gracias por habernos acompañado y también van vamos a tratar de tener otras experiencias similares con candidatos u otras personas que tengan que ver con el acontecer local también así que a todas a todos y a todos a todas y a todos muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima y recuerden seguir informándose también todos los días a través de www.cauquenesnet.cl su medio favorito o no Consuelo mi medio favorito sí o sí el otro día dije eso por un medio de retiro me arrepentí después pero me han tratado muy bien en ese medio al igual que tú Patricio así que mi medio favorito de Cauquenes Cauquenes Net sí o sí por ser una plataforma abierta a la ciudadanía con el puro amor e informar más que otra cosa así que mi saludo ahí a Cauquenes Net y una última cosa tratemos de enfocarnos ahora en votar por candidatos que representen esta necesidad de cambio y esta necesidad de que los que hemos quedado debajo de la mesa por primera vez y que se siga manteniendo en el tiempo tengamos voz y voto nuestras experiencias son válidas son importantes son indispensables no pueden seguirse tomando decisiones sin saber cómo vivimos la gran mayoría el final del día yo creo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan y con esa gran premisa he levantado mi campaña que es transversal y lo voy a seguir haciendo siendo electa siempre pensando en el bien común como decía María de la Luz y siempre pensando en lo que nos sirve a las mayorías eso es lo que más necesitamos hoy día apuntar al bien común de nosotros que hemos estado ahí siempre relegados a un segundo plano un abrazo Patricio muchas gracias por la invitación gran medio de verdad gran medio eso es como una tallita interna porque yo la molestaba mucho porque ella había declarado su amor por un medio de retiro pero muchas gracias a todos por habernos acompañado fue una gran experiencia también muy agradecidos que nos hayan dado su preferencia en esta noche de domingo todos encerrados cuidarse muchísimo ayer 28 casos hoy día 28 casos en la comuna de Cauquenes así que a salir solo si es necesario tener las medidas precautorias también necesarias mascarilla alcohol gel y salir solo si es que lo tienen que hacer por trabajo por motivo de fuerza mayor a cuidarse mucho Cauqueninos un abrazo gigante también para Consuelo y nos veremos en una próxima oportunidad gracias